Rescatando Huellitas tendrán a bien realizar una campaña de esterilización a bajo costo el día 26 de agosto de este año. Para más detalles de costos y registros, veamos la siguiente nota informativa. Estamos con lo que es nuestra jornada de esterilización a bajo costo. Seguimos haciéndolas cada mes, les recordamos que lo seguimos haciendo. También se les indica que, pues recuerden que los perritos sabemos a veces cómo lleguen en su estado. Nosotros seguimos haciendo nuestra labor, recuerden que los aceptamos, deben ir en ayunas 8 horas antes, se entregan dormidos, ya sea el gatito o el perrito, hay que agendarlo. Por favor, por vía, tenemos en nuestra página de Facebook en Huellitas con Amor Chignahuapan, ahí por favor nos pueden agendar, mándenos sus datos con mucho gusto para la esterilización. Y pues seguimos trabajando, recuerden que buscamos personas responsables, recuerden que hay muchos perritos en situación de calles y también muchos dueños que siguen sin esterilizar a sus perros. Recuerden algo bien importante que es tanto los machos como las hembras. De repente nos dicen, no, por los machos no. Claro que sí, porque por lógica el macho va a reproducirse y pues va a seguir a todas las perritas en celos y es por lógica que se van a cruzar. Entonces sí pedimos que sean mucho más responsables, que traten ya de ir haciéndose responsable y con mucha conciencia. Recuerden que realmente cuando son bebés todos los quieren y empiezan a crecer y los echan a la calle. Y es como se sigue propagando. Entonces recuerden también que nosotros no tenemos un albergue, no tenemos un lugar donde resguardar. Entonces sí pedimos el apoyo. Seguimos rescatando, seguimos esterilizando a los de la calle, pero no podemos todos porque no tenemos el lugar. Entonces conforme tengamos un hogar temporal, porque recuerden que también nosotras como voluntarias, nuestras casas sirven de hogares temporales. Entonces si yo tengo un perro de hogar temporal, más aparte mis propios perros, no puedo meter muchos. Entonces todas nos encontramos así, mis compañeras y yo. Por eso les pedimos que nos apoyen. Si quieren seguir donando alimento, si quieren ir directo a las veterinarias donde hemos trabajado en conjunto, lo pueden hacer directo, no tenemos problema. La intención es de que se siga trabajando en conjunto y se siga haciendo lo más que se pueda. Así es, lo tenemos en nuestra publicidad. No recuerdo en este momento, pero sí se clasifica por tamaños. Es el peso normalmente, para que ahí viene el costo de la esterilización, porque realmente se pone el medicamento al peso del perrito o del gatito para la operación. Entonces sí, pero el costo es de chicos medianos y grandes, tanto en gato como en perro. Gracias. 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 Gracias.